El muero es mi chalán, cual elegante y cargoso Sujeta a la funda rienda del teta que es blanca en el mar Porque hay ego y el rengero, solo quinta de tela A salir super gracioso, al río yo creeré José Antonio, José Antonio, ¿por qué me dejas de aquí? Cuando se vuelve congelada, cuando se aburrió Y a por montañas de semana, bajo tu voz, con el hino Que en la tinta del sombrero quiero ver Los camulares que recorran para mí Cuando se vuelve congelada, cuando se vuelve congelada Que en la tinta del sombrero quiero ver El muero es mi chalán, cual elegante y cargoso